Del primer libro de Samuel En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo junto con un novillo de tres años, unos cuarenta y cinco kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del Señor asiló y el niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Ella le dijo, Perdón por tu vida, mi Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti implorando al Señor. Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto le habían pedido. Yo a mi vez lo cedo al Señor, que después cedido al Señor de por vida, y se postraron allí ante el Señor. Palabra de Dios Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se salta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se sillen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos quedaba al día. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor Estamos llegando ya al final del tiempo de Adviento, tiempo de conversión y de purificación. Hoy es María quien nos enseña el mejor camino. Meditar la oración de nuestra Madre, queriendo hacerla nuestra, nos ayudará a ser más humildes. Santa María nos ayudará si se lo pedimos con confianza.